Las principales características son una oportunidad para nuestros estudiantes de ingeniería electricista de poder salir al campo y hacer un relevamiento del estado de luminarias en la ciudad de Río Cuarta. En esta primera instancia se va a trabajar sobre áreas de alta densidad de población, como son las plazas y los espacios verdes. ¿Después se va a estar colaborando con otras acciones, además de este diagnóstico? Sí, la idea es iniciar las acciones entre la municipalidad y la facultad de ingeniería de nuestra universidad con este primer proyecto y a continuación de eso se van a realizar otras acciones también que se tienen pensado entre la municipalidad y la universidad. En particular también acaba de participar la facultad de agronomía veterinaria en el tema de espacios verdes con el relevamiento de la arboleda de esos lugares. ¿Y cuándo se estaría comenzando con este relevamiento? A la brevedad, ahora estamos en una instancia de selección de estudiantes, una vez que esto esté finalizado y concretado, todas las formalidades del contrato, entonces ellos iniciarían las labores. Van a estar participando tres estudiantes, son estudiantes que están a punto de resuelves a la carrera de ingeniería electricista y están dirigidos por un experto en el área de luminotecnia y electrotecnia que es el ingeniero Zamanillo. Por último, Adescano, ¿cuál es la importancia de que la facultad fortalezca este tipo de articulación con distintos organismos, en este caso con el municipio local? Sí, para nosotros es muy importante esta gestión con el intendente, nos ha abierto la oportunidad para que la facultad de ingeniería y en general también la universidad pueda participar y contribuir en las distintas acciones que quiere llevar adelante la municipalidad. a nosotros nos orgullece, estamos también trabajando con otras áreas como por ejemplo con EDECOM, en la cual se están haciendo también relevamientos y servicios de los que son las cámaras y algo con los semáforos también.